Un día la chicholina me mostró sus dos peteros y ella ahí mismo me gritaba, ¡Tobre, todo de compañero! ¡Tobre, todo de compañero! Y al Papa, ¿cómo es que llega un niño a este mundo? Y le contestan que va a cigüeñas y se responde con su calor. Entonces, en esta y fue madre de casa, es que ninguno se hace el amor. Es que ninguno se hace el amor, pero el muchacho sí se imagina, pa' qué matir de esa cosa, mami, es tu bisopo y uno te orina. El niño le dice a la mamá, pero el muchacho sí se preguntando, no me le paso pa' madre, hija, porque se me está ya derramando. El niño le preguntó a la vieja, el niño a la mamá preguntó, ¿Por qué mi hermanita tiene una cosa distinta a la que está yo? ¿Por qué mi hermanita tiene una cosa distinta a la madre? El niño le respondió con un beso y al mismo hijo expulí cagao, que sí podía probarse eso, que sí podía probarse eso, pero el llárico no se le mande, usted lo prueba puré cagao, pero va a verse un poco más grande. El niño le pregunta una pregunta y se le responde sin reproche, dígame, madre, esos queridos que yo tanto escucho por la noche. El niño siempre pregunta mucho a la mamá, pero en mil amores, porque es que le dicen animales, ay, mi mamá fue sacerdadón. Ay, mi mamá fue los cerradores, que el muchachito sí le intenta, porque le dicen el cabezón, la madre le toca la cabeza. El niño, claro, fue preguntando, yo se lo digo y no se imagina, para que no den a dos colletas, mamá que tiene la chicholina. Mamá que tiene la chicholina, te pregunta si voy a explotar, la verdad que un niño preguntón, es lo que es más canso que un puto. Puede que eso sea muy canso, pero el niño no se ha dado cuenta, porque es que cuando va donde el doctor, pregunta por toda la herramienta. Pregunta por lo que usted me dijo, pregunta por toda la herramienta, y a la mamá le pregunta al niño, porque el papá está con la sirvienta. Porque el papá está con la sirvienta, porque tiene tan bueno equipaje, ya le dice, tranquilo, ovejo, está metiendo el carro al carácter. Está metiendo el carro al carácter, fue lo que la madre contestó, y dijo el niño, pero ha chocado, porque ese carro se le salió. Porque ese carro se le salió, y el niño todo preocupa, y dijo el condensado, y por esta noche voy a meterle este triciclito. Voy a meterle este triciclito, yo a ellos no, no, no con cariño, porque yo siempre quiero, mi compadre, hombre, la inocencia de los niños, hombre, la inocencia de los niños, dejo a mí, no me importa un caray, un aplauso pido para un niño, porque es que eso es lo más bello que hay. El niño nada más le le pregunta, pero una pregunta sin despecho, le dice, mami, ¿qué es lo que tiene esos bulticos ahí en el pecho? Esos bulticos allá en el pecho, y el niño también va preguntando, yo sé primero, la bella blanca, contéstenle, porque está engordando. Porque este mes es que están gozando, así se preguntan tú, y atiendo la madre con cariño, y responde, que estoy trajiendo a tu hermanito. El niño vi un gacho en la gallina, y a la madre preguntarle, y hizo, mamá, le grabanme, porque no entiendo, una gallina en segundo piso. Una gallina en segundo piso, con tanto al niño que le pesa, dice el gallo, porque mi papá la gallina picó de la cabeza, porque le picó de la cabeza, pero el niñito no se capricha, y un perro muera para su abuela, y el papá que se da la hechicha. Y cuando va siguiendo la edad, cuando va creciendo este chiquillo, le pregunta, hombre, ¿por qué yo tengo protuberancia en pantaloncillos? Pero el niño es muy inteligente, hoy en día es inteligente ya, antes del niño, pues hoy en día va a explicar todo a la mamá. Va a explicar todo a la mamá, le explica con mucha inteligencia, porque es que hay muchos que le dicen cosas para quitarles esa inocencia, para quitarles esa inocencia, por eso ese beso yo lo escojo, pues hoy los niños nacen despiertos, anteriormente no había los ojos. Un niño merecía un día, ese muchachito preguntón, este con esa cara de idiota, porque es que lo llamaran ratón. Y la mamá ahí mismo contestaba en una pregunta tan decente, tranquilo, viejo, no se preocupe, que así llaman los inteligentes. Y así llaman los inteligentes, y así iría a todos los costos. No vete por qué ratón, llaman a el hombre, que por calece el hueco se mete. Que por cualquier huequito se mete, yo se lo digo, que es bien bonito, tranquilo, viejo, trago un amigo, que es tan bien lento, compa, que chico. Y yo le pregunto a este huevón, que fue esa pendejada que dijo. Y yo ya le voy a contestar, porque era que usted no me entendía, era una aparatosa o algo que en esa troba no me caía. Y en esa troba no le cabía, yo te voy a responder, ratón. Cambió a este huevón que está, y todavía le preguntó. Y todavía le preguntó, pero en esa troba no ha hecho. La mamá le está en una empanada, cuando el niño preguntaba el beso. El niño le dice a la mamá, no me pa' qué sirve la mujer. Y la madre se le ha chantatola, porque es muy difícil responder. Porque es muy difícil responder, sobre todo responder de amor. Porque la cosa se es muy berraca, cuando el niñito se es bien pregoso. Nos mandaron a cuidar la hermana, pero vino con su desconcierta. Le dijo el novio, estaba encima, mi hermana estaba, ahí medio muerta. Y la mamá, toda preocupada, un día preguntó muy delente a la hermanita y a los hermanitos que están haciendo, dijeron, gente. Si a usted le gusta la troba, por favor, antes de irse, regáleme un comentario y no olvide suscribirse. ¡Gracias!